Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mi Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti No puedo, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mi Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Y tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solito aquí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Y es que yo no puedo, yo no puedo, ay, yo no puedo acercarme a ti Cuanto se sufre cuando se ama Y no puedo acercarme a ti